¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les traigo un video de Final Fantasy Brave Edge Views. Una batalla de Turks Plays for Keeps. Lo pude hacer, si yo lo pude hacer, quiere decir que no está tan difícil o le bajaron el nivel, quién sabe. Pero bueno, el nivel 4. Hay batallas que yo no he podido hacer, pero bueno, para que quien esté batallando un poquito, pues para que sepa más o menos cómo le hice yo. Este es el equipo que usé. Creo que igual está fixiado que solamente puedes utilizar unidades de Final Fantasy 7. Pero bueno, tuve la suerte de que me ha salido este Barret. Me arrepiento de haber dicho que no lo quería, ya que es bastante buen tanque. Más para este evento, pues bueno, este es el equipo que yo tengo. No están tan poderosos, pero bueno, a lo que sirve, para lo que la función, pues bastante bien. Miren, vamos a ver qué rollo. Bueno, aquí en la batalla, aquí en la batalla, con la Citra Descendant de Aerith, yo lo que hacía era el doble límite. De hacer saber al planeta y Radiance Prayer. Hace lo más básico de esta Aerith, de la otra Aerith. Lo que hacía era el doble límite. Protección del planeta. Y este... Lustrous Shield. Porque pues para que el de llenar la barra del límite ahorita no es tan útil, ya que Tifa y Sephiroth son los que tienen la barra al máximo. Necesitas más o menos después que se llene su barra. El con Barret. Era... Triple límite. Cobertura. Physical 5. Provoke. Para que lo toquen a él. Y... True Lifesaver. Para que se cubra a todos. Si es que intentan hacer algo. Seleccionaba primero al Reno, porque creo que es el más castroso. Triple límite de Tifa. Esa es la habilidad de... La Grandis. Y listo. Que le peguen al Reno. Que le peguen, que le peguen. Obviamente no lo van a vencer ni... Ni nada, pero... Pero no pasa nada, no pasa nada. A ver si viene el... El límite de ambos. ¿No hay no kill? Y con suerte se llevan de paso al Reno. Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, a huevo. Entonces ya nada más queda el rudo. Todavía es más sencillo. Este... Mientras se vaya el Reno. Va a dejar todo más fácil. Eh, con... Con... La Citra de Zendan. La Zendan, nada más la habilidad que está un poquito mejorada. Ahora sí, con la Erid. Doble límite. Y haces que se le llene. Déjenme ver si no me quitaron. Sí, bueno. Con la Erid. Va a ser quitar la... La... La reducción del... De los stats que quitaron. Y ahora sí. Llenar la barra... De Limit Burst. De todas maneras la barrera ya la tiene. Recuperar HP y todo eso. El Barret que cubre otra vez. Que provoque otra vez. Ay, me equivoqué, perdón. Que cubra. Que provoque. Y... Que llene la barra... Del... Del Sephiroth. Que va a ser más sencillo todo. Este... El... El Break Shift. De la Tifo. Para que se pueda llenar la barra de Limit Burst. Más rápido. Con su... Rise and Fall. Sephiroth. Pues... El Purgin Blade. Que le pegue. No lo van a vencer. Obviamente que no. Pero sí lo van a dejar bien para el perro. La Eris. Que ponga... Este... Barrera otra vez. Y que... Este... Bueno, ya aquí realmente es lo que sea. Voy a poner la... La Grandis. Pues... De todas maneras. Nuestra ya el siguiente turno se va a morir. Sí. El... El... El Ruido. El Ruido. Que el Barret. Cubra. Si... Tienen el MVP para gastar. Gástenlo así. No pasa nada. Este... Y... Bueno, que se llene su propio R. Limit Burst. No hay que... Y yo aquí usé Limit Burst antes de la... De la Eris. Pero pues no... No hay... Necesidad de... Pues utilizar esta cosa nada más. En sí la Eris esa nomás está ahí. De metiche. Bueno. Si era para curar o algo así. Y listo. Que le pegue con el Dolphin de este. Este Sephiroth lo tiene un poquito más fuerte. Y creo que le puse un poquito más de... De... Mato Humanos. Así que... Su Limit Burst va a ser mejor. Y listo. El... El Limit de... De Tifa no me va a asegurar si el Sephiroth no lo llega a matar. Pero pues obviamente eso no iba a pasar. Pero bueno. Les repito. Si yo lo pude hacer. Quiere decir que... La batalla... No está tan difícil. Con eso hacen ya todas las... Las misiones. Obtienen los... Los cristales. La... Coronita esta. Este equipo es el que utilicé para todos. Así que... Pues más o menos es igual la idea. Usar el Limit Burst y... Vencerlo rápido. La ventaja de... De... Cephiroth y de Tifa es que son bastante fuertes. Más si le pones los Mato Humanos. Pues todavía le vas a hacer más daño. Lo vas a acabar más rápido. Eh... Supongo yo que hay que haber otras personas que lo hacen en un solo turno. Pero pues mínimo que lo puedan hacer. Ya es algo, ¿no? Que obtengan esas... Pequeñas recompensas. Eh... Ne dec 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 y dec 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 dec